bueno muy buen día muy buena tarde muy buenas noches depende donde nos estén viendo por si lo decir y tv con 90 mil suscriptores 50.300 vídeos desde la barrigada de siloe hoy miércoles 18 de mayo 2022 en el día número 560 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 acá en siloe repetimos todavía no llegan la información del ministerio de salud la última que llegó fue la del 6 de mayo el 12 de mayo se llegó el 12 de mayo con las siguientes cifras 1671 contagios 12 fallecimientos 1753 recuperados se hicieron 115 mil 279 muestras o pruebas y hasta el 12 de mayo habían 6 millones 95 mil 311 11 casos en todo el país desde el 6 de marzo del 2020 y desde el 21 de marzo 2020 hasta el 12 de mayo habían 139 mil 821 fallecidos y recuperados 5 millones 928 mil 829 colombianos se han hecho hasta el 12 de mayo 34 millones 675 mil 581 prueba muestras y hasta ese 12 de mayo que fue la última información que el ministerio de salud habían 2 mil 291 personas enfermas por la pandemia lo que el ministerio de salud le llama casos activos hoy es el día número 560 del aislamiento selectivo independientemente si el ministerio de salud está dando la información cada cinco o seis o ocho días pues de toda manera nosotros seguimos día a día registrando esta emergencia sanitaria porque todavía el ministerio de salud de colombia no ha levantado la emergencia sanitaria por la pandemia por eso es de vital importancia que sigamos usando el tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global independientemente si el gobierno levantó ya las medidas de el no uso del tapabocas en lugares abiertos y cerrados con algunas sesiones con el transporte público y los centros de educación este estilo de tv youtube si lo estamos haciendo este día número 560 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo es recordamos que hasta el 30 de abril el gobierno colombiano entregó día a día la información de cuántas personas iban contagiando y cuántas personas iban falleciendo pero desde el primero de mayo arrancó otra otra estrategia que es cada cinco cada seis siete ocho días entregar la información sobre los enfermos y sobre los fallecimientos o sea los datos diariamente no los dan ya si no los están dando escalonadamente y el último fue el del 12 de mayo 6 días del 6 del mayo 12 de mayo con 12 fallecimientos y con todavía enfermas por la pandemia de 2.291 en estos días desde el 12 al 18 o sea seis días que llevamos no conocemos si cuántas personas se han contagiado más cuántas personas han fallecido si me dieron los casos activos sobre enfermos o si han aumentado eso lo sabremos hoy o mañana o paso mañana depende del ministerio cuando saque la información de todas maneras este es el día número 560 del aislamiento selectivo porque nosotros seguimos informando día a día sobre la pandemia para siloé para la comuna 20 para cali para el valle para colombia para el mundo este es un ejercicio que venimos haciendo desde hace dos años y formando los diferentes las diferentes estrategias del gobierno nacional en cuanto a la pandemia y la última fue hace 560 días de la estrategia del aislamiento selectivo en colombia dejó en las manos de la familia de los individuos la responsabilidad del cuidado por la pandemia chao chao y seguir viendo más vídeos para ustedes el día la tarde y la noche de hoy